Estamos haciendo una administración pública con una política nueva, una política de responsabilidad. Una política en donde se escucha a la gente y se trabaja con el pueblo. Lo estamos haciendo de una forma transparente. Lo estamos haciendo con un gobierno abierto y con la participación democrática de todos mis compañeros ediles. En cada una de las nuevas calles habremos de donar también en un lugar estratégico cámaras de videovigilancia. Donde de manera voluntaria un vecino va a poder registrar en una memoria el registro de las imágenes y de los videos de lo que transcurre en la calle. Trabajando bien con ustedes. Así es como hicimos la calle Adolfo de la Huerta y así es como estamos entregando Amazonas. Con un esquema de participación y de confianza sociedad-gobierno. Porque entendemos claramente que esto no nada más es infraestructura vehicular. Es plusvalía para sus viviendas. Es la oportunidad de la introducción de servicios públicos y de servicios privados. Es la posibilidad de que lleguen inversiones y de que lleguen negocios que generen empleos. Hoy junto con Amazonas y junto con Adolfo de la Huerta estamos entregando en la colonia Moctezuma un colector pluvial. Estamos entregando obras el día de hoy por 12 millones de pesos. Y les digo por qué. Porque esta administración ha sido capaz de hacer las cosas adecuadamente. Y cuando administramos bien los recursos hay recursos que pueden alcanzar a dar mejores resultados. Podemos en síntesis mejorar la calidad de vida de los jalapeños cuando hacemos las cosas adecuadamente. De forma transparente, de forma oportuna, de forma integral y además en un gobierno, repito, abierto para todos. Nuestra capital.